Música Amigos, es que sigue siendo controversial las declaraciones del señor Donald Trump, sea para hacer publicidad para sus negocios, sea porque realmente es lo que él está pensando en estos momentos, sin embargo ya la gente ha salido a la calle con comentarios negativos, otros lo apoyan. Creo que por ahí teníamos lo que dijo el señor Donald Trump, a ver si lo podemos pasar en pantalla, muchachos. Ladies and gentlemen, I am officially running for president of the United States. I will be the greatest jobs president that God ever created, I tell you that. Hey, I have lobbyists, I have to tell you, I have lobbyists that can produce anything for me, they're great. Hey, I'm not saying they're stupid, I like China, I sell apartment for 10, I just sold an apartment for 15 million dollars to somebody from China. Am I supposed to dislike them? I don't need anybody's money, I don't need anybody's money, I'm using my own money, I'm not using the lobbyists, I'm not using donors, I don't care. I'm really rich, I'll show you that in a second. Saudi Arabia, without us, is gone. They're gone. When Mexico sends its people, they're not sending their best, they're not sending you, they're not sending you. They're sending people that have lots of problems, and they're bringing those problems with us. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists, and some, I assume, are good people. I would build a great wall, and nobody builds walls better than me, believe me, and I'll build them very inexpensively. I will build a great, great wall on our southern border, and I will have Mexico pay for that wall. Mark my words. Obama is going to be out playing golf, he might even be on one of my courses, I would invite him, I actually would say. I have the best courses in the world, so I'd say, you know what, if you want to see, I have one right next to the White House. Right on the Potomac, if he'd like to play, that's fine. Bueno, esto fue básicamente lo que dijo el señor Donald Trump, duró 43 minutos, esto se resumió en dos minutos y algo. Sin embargo, se le puso ese tipo de música porque es que esto parece como que es parte de un show publicitario del señor Donald Trump. Para eso tenemos al señor Federico Alves, que ya es amigo de la casa, y él escribió una carta a los republicanos directamente, Federico. Estás pidiendo la expulsión y esto pues ya reventó las redes sociales. Yo me imagino que en los próximos días te veremos rodar por muchos canales de televisión. Mira, yo creo que estamos cometiendo todos como país un error en no tomar en serio a Donald Trump. Primero porque luce el nombre del partido republicano, pero segundo, tenemos que verlo a la luz de lo que pasó ayer en South Carolina, que es gravísimo. Un joven blanco, enloquecido por el discurso del odio, lo que se llama en inglés el hate speech, entró a una iglesia y asesinó a nueve personas a sangre fría. Claro, no podemos decir que Donald Trump tiene algo que ver con esto, pero sí lo tiene porque el discurso del odio contra los mexicanos o contra la gente de color fundamentalmente es lo mismo. Quizá dentro de unos meses una persona en circunstancias similares puede entrar a una iglesia latina y asesinar a mucha gente porque los mexicanos vienen a violar mujeres. Es decir, no podemos dejar de tomar en serio la locura de Donald Trump. ¿Qué piensas tú que va a ser la consideración del partido republicano? Creo que después de esta carta que tú lanzaste, que ha sido la primera carta que se le envía al partido republicano, según estuve investigando, le han caído una serie de peticiones, pero después de esta. Esta fue la primera carta que se envió directamente al partido republicano y ahora hay mucha gente que te está apoyando. Sí, efectivamente. Yo creo que eso va a ser como una ola o una bola de nieve que va a llevar a que esta gente se deslinde de Donald Trump porque él no puede seguir diciendo que está aspirando a la presidencia por el partido republicano. Eso le hace un daño terrible al partido republicano. Es más, yo pudiera decir que Donald Trump quizá está recibiendo dinero de los demócratas para fingir que está en el partido republicano y hacer que la población latina nunca más vote por el partido republicano porque eso es una bomba atómica. ¿Quién va a votar por el partido republicano si no detiene a este loco y le dice que, bueno, usted no tiene nada que ver con nosotros, señor? Bueno, pero cualquiera, si ellos acumulan las firmas que les exige el consejo de votación, si tienen el dinero y los fondos, y él lo dijo ese día, él no le hace falta el dinero de los donadores, él no le interesa venderse porque alguien le dé 100 mil o 200 mil o un millón, lo que le dé, porque él tiene su propio dinero para sufragar cualquier gasto de la campaña. Él puede correr independientemente como puede correr por el partido republicano o por el partido demócrata si le da la gana. Sí, pero el partido republicano está pensando en invitarlo al debate con otros candidatos que sí son serios. Eso sería terrible para el partido republicano, él no puede asistir a ese debate. La única regla aparentemente para ser invitado al debate es estar entre los 10 de las encuestas, entre los 10 primeros de las encuestas, que es posible porque en este país cuando se hacen las encuestas mucha gente dice me gusta Donald Trump, nunca votarían por él, pero igual lo dicen. Fíjate que ayer había un programa donde estuvo Donald Trump y dice que el 72% de los norteamericanos votarían por Donald Trump. Bueno, seguramente esa encuesta la mandó pagar él, la mandó pagar muy bien. En el fondo nosotros tenemos que rechazar cualquier intento de hacer un discurso del odio, venga de donde venga y sin ninguna duda, porque como te digo, ayer mataron en South Carolina nueve personas inocentes, un joven de 21 años blanco que era parte de esa teoría de la supremacía blanca y que en el fondo es un miedo terrible a cualquier otra raza que no sea la blanca. Entonces se sintió con el derecho de ir a una iglesia y matar seis mujeres y tres hombres, entre ellos un senador negro. Y nosotros vamos a decir que Donald Trump es inocente cuando él hace un discurso que acusa a la minoría mexicana. O sea, que en cierto aspecto tú le estás diciendo a Donald Trump que él forma parte de las personas que están incrementando este odio interracial. Correcto. Y es gravísimo porque él sí tiene audiencia en los medios. Este muchacho blanco nadie lo conoce, por supuesto, es un enfermo mental para mí. Pero Donald Trump tiene mucha audiencia, entonces si él contribuye a elevar la temperatura del enfrentamiento racial, mañana cuando haya una tragedia contra los mexicanos o los latinos, porque si tú entras a una iglesia con una pistola, ¿cómo sabes quién es mexicano y quién no es mexicano? Somos todos latinos. ¿Qué es lo peor del discurso de Donald Trump? Bueno, a mi entender, eso de crear un muro en la frontera con México me parece que es igualito al muro de Berlín. Separar dos países que son básicamente el mismo, porque hay que acordarse que toda la parte de California, New Mexico, Texas, era parte de la República Mexicana. ¿Pero tú no crees que cuando todas estas personas inmigrantes cruzan la frontera sin documentos están violando el derecho de los Estados Unidos? Por supuesto que sí. Hay una violación al derecho formal, pero no al derecho natural, porque las fronteras no existen en la naturaleza. Y de paso, cuando los americanos o los anglos llegaron en el Mayflower, ellos no pidieron visa. A mí, ¿qué me muestren la visa? Porque lo que es igual no es trampa. Si los americanos se sintieron o los ingleses se sintieron con el derecho sagrado de asentarse en lo que hoy es Massachusetts, bueno, nosotros, cualquier persona que pueda, me parece que tiene el mismo derecho natural. No será jurídicamente válido, pero a nivel filosófico es perfectamente válido, porque las poblaciones se mueven y no piden permiso. ¿Hasta dónde piensas llevar esta campaña tuya para que sea destituido del Partido Republicano, para que sea excluido de las líneas del Partido Republicano? Si me invitan a programas, yo seguiré hablando y pidiendo que el Partido Republicano se manifieste, porque esto afecta la candidatura directamente de Jeb Bush, a quien yo apoyo a la presidencia de los Estados Unidos. Él necesita el voto latino. Y yo creo que lo que dijo Donald Trump afecta sus posibilidades directamente. Bueno, pues Federico, muchísimas gracias. Y pues, por supuesto que vamos a seguirle la línea a esta carta en la cual tú estás pidiendo la exclusión del señor Donald Trump de las líneas del Partido Republicano por haber dado declaraciones en su lanzamiento de la campaña incendiarias y de odio interracial. Muchas gracias. Muchísimas gracias.